El gobernador del estado Jorge Herrera Caldera informó que en esta capital se realizaron estudios para detectar si había gas natural, que pudiera ser extraído, sin embargo no se encontró nada. Bueno, ya están los estudios hechos a nivel de energía y está determinado, hasta donde yo sé no hay aquí en el estado, pero ojalá de repente el estudio no haya estado bien hecho y si exista sería un gran potencial, pero sobre todo lo más fuerte a nivel nacional está de gas natural en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Para análisis político, Mario Alberto Contreras. ¡Gracias!